Canadá, probablemente no se lo dijeron, es más grande que los Estados Unidos y la masa de tierra. Quizás no se han dado cuenta ustedes, pero Canadá es mucho más grande que Estados Unidos en cuestión de masa de tierra. Es inmenso. Tenemos una población de 35 millones de habitantes, casi como California. O casi toda la población que existe en nada más el Estado de México, la ciudad del DF, ¿verdad? Aunque es inmenso Canadá, es el porte de la gente, lo que es el DF, y los canadienses se comunican con todo el mundo en todo el país. 35 millones de personas, nuestras familias se separan a Toronto, a Halifax, a todo el mundo en todo el país. 35 millones de personas y están todos viendo diferentes partes bien lejos, como Toronto, Halifax y en muchas partes del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!